Y nos fuimos señores Grito sereno y genuino para poderme presentar A todos les saludo con clase y seguridad Mi nombre es Giselle López, la hija del caparral Familia de Florentino, mi maestro primordial Mi corazón se acelera, si escucho un arma sonar Mis poplas salen violentas, no se vayan a asombrar Soy alegre cual potranco cuando empiezan a calopar Criolla como la postrera, acabada de ordeñar Recia como el mismo lleno, catente como el volcán Libre como lo es el viento y la gavieta al volar Amplia igual que la sabana, impuetosa como el mar Los versos que yo interpreto, todos los quieren copiar Por eso es que al pie del arpa, siempre ha sido original Y mi voz es más carita, el agua del manantial Cuando subo a la tarima, la gente sabe alegrar Las coplaras se arrinconan y empiezan a comentar Que mi copla es venenosa, reza ser peligro tal Como mi cara de serpiente, se acabó el trigo coral Como colpillo de cobra y con soña de alacrán La que sepa que conmigo, juda se puede quedar Y les digo de antemano, no se vayan a enojar Apártense del camino, que las voy a atropellar Porque soy más peligrosa que ojille en la yugular Y déle arpa sabroso que si llegamos Y agradecido a mi gente Con este tema, recia, certera y mortal De la autoría de mi compadrito Roderick Rodríguez También incluido en mi primera producción en Cogramos Dale Joropo, mis muchachones Agradecido también con la agrupación Doctora de la Llanura El arpa número uno, el maestro Arregenis Hernández Arpa número dos, el maestro Eduard Regiménez En el cuatro, mi querido amigo Robert Hernández En el chinché de las maracas El pequeño gigante de las maracas Mi querido, el Luis Olivo En el bajo, el poeta Esteban Alcalá Y hoy, se montaron también a parrotear Nuestro querido ingeniero de sonido, el Yuzzi Ahí estamos Y mi querido amigo Andrés Pendoza Así que muchas gracias muchachos